Hola, ¿cómo están todos? Dumbi, te mando un beso. Siempre me pasa lo mismo cuando empiezo estas cosas. No sé si me están escuchando, no sé si me conecté. Espero que no se me acabe la batería, la estuve cargando, espero que no se acabe. Este... AR6 Un beso Ari Dramática, no sé qué, ya se me pasó. Muchos besos. A ver, voy a intentar leerlos a todos, pero me están pasando como muy rápido. Déjenme ver. Ya saben que esto de la tecnología se me complica un poquito, ¿no? Jime, guión bajo 13, muchos besos hasta Chile. Ceci, te mando muchos besos. Sabri, hola. ¿Quién la sabri? ¿Cómo te fue en Cancún? Cuéntanos, ¿te gustó? Yo espero que sí. A mí Cancún se me hace una de las playas más bonitas que existe. Es como mágica, ¿no? Dora Nayeli, llegué a tiempo. Yo también llegué a tiempo. Me estaba dando un poco de susto, porque como que mi internet está fallando como siempre. Ya saben que no es cosa rara en este país. Pero entonces yo dije, bueno, si no me puedo conectar, ya me iba a ir a casa de Gloria a hacerlo desde allá. Le dije, bueno, no te paras conmigo en el TweetCam. Pero bueno, sí se pudo. Bueno, si se escucha, si se ve, 27, John Bajoloma, te mando muchos besos. Oscar, muchos besos. Oigan, pues se me están pasando las preguntas muy rápido. Bueno, más bien no son preguntas. Este, es este, si es la primera vez que te leo, pero creo que dije tu Tweet mal. Ya saben que yo siempre digo las cuentas de Twitter mal, porque luego como acá se me ponen creativos y le meten inglés, francés y quién sabe cuántas cosas. Pues así se me va. Alejita, te mando muchos besos. Mitch y Soto, muchos besos. Saludos hasta Guadalajara, Saga. Este, Hashneta, muchos besos, muchas gracias. Chero, te mando tu beso. Este, Samantha Torre, muchos saludos. Valentina, GR22, muchos besos. A ver, déjenme ver. Es que de repente es raro, como que se queda atorado y, este, y sigo leyendo así los mismos y de repente, pum, se va y muchísimas, este, preguntas y saludos y así. Esther, nos vemos allá el 8 de marzo. Fíjate que estaba hablando ayer con Gabo, como lo encontré. Y puede ser que se cambie la fecha a un poquito antes, pero les vamos a avisar antes. Parece ser que las cosas están como un poquito más delicadas de lo que pensábamos y ha hecho hacer esto más deprisa para ayudar, ¿no? Y entonces, tal vez tenga que en lugar de ser el 8 de marzo o ser el 1 de marzo, que igual cae un sábado. Digo, yo no sé si tú vivas ahí o no. Pero bueno, si vienes de fuera, pues igual te queda bien porque es sábado y pues con mucho gusto. Ahí nos vemos, ahí te espero. Las colombianitas, muchos besos a Colombia. Se cibere, muchos, muchos besos. Ando enferma. No, ¿sabes qué? Que últimamente vaciando ronca. Traigo ahí como un problema de reflujo. Que pasa eso, como que amanece ronquita. Pero pues bueno, ¿qué le hacemos? Así de repente ya, este, empieza a chafear, ¿no? O sea, como que te enfermas de una cosa, te enfermas de otra, pero bueno. Ari fans, muchos besos. Ari fans, guión bajo es, muchos besos. Fernanda Crazy, besotes hasta Ecuador. Ay, me, me, este, me estabas diciendo, ay, híjole, es que se me fue. Pautana, que te quemaste el pie. Ah, pues te mando mis mejores deseos para que te recuperes pronto. Es horrible, ¿no? Enfermarse y estar en cama. Híjole, yo creo que, bueno, no sé, yo cuando me pongo así medio triste me enfermo. Entonces de repente siento que estar en cama como que te deprime más y te enferma más. Y se hace así como un círculo vicioso. Pero bueno, ni modo. A veces es necesario estar en cama. Medina Brianda, muchos besos hasta Baja California. ¿Qué pienso hacer este año que no haya hecho? Uy, no sé. Ya les digo que yo de repente no soy tanto de planear. Porque la verdad es que la vida a mí siempre me sorprende. Siempre, ¿no? O sea, de repente digo voy a hacer tal o cual cosa y pasan muchas cosas que me cambian todo el panorama. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo está el panorama este año. Yo la verdad es que tengo como muchas ganas de hacer cine, de hacer algún proyecto padre de tele. A ver qué de todo pasa. Pero sí, esta carrera sobre todo. Yo creo que la vida de todos, ¿no? Es como difícil planear porque siempre está pasando eso, ¿no? De que tenemos la seguridad de que va a pasar cierta cosa y de repente la vida nos sorprende con otra. Pero bueno, siendo actores, créanme que a la décima potencia. ¿Por qué ya no respondes mis tuits, May Arifan? Pues, ¿qué te digo? De repente trato de contestarles a todos, pero es como difícil. ¿Saben? De repente, como que ya no sé si contestarles así mucho o no. Porque obviamente, pues estamos celebrando el que seamos más de 300 mil. Entonces, ahorita creo que ya vamos en 310 y algo, no sé. Entonces, de repente, imagínense. O sea, si yo contestara a cada uno, pues creo que se volvería muy cansado seguirme, ¿no? O sea, como que saturaría ahí el timeline de todo el mundo. Y yo intento contestar a todos los que puedo. De repente es difícil, ¿no? Y de repente me dicen mucho, es que les contestas a los mismos. Pero, híjole, se los juro de verdad que de repente sí busco los espacios en mi vida para ponerme a contestar, este, como a veces así como a seguiditos, ¿no? Y tratar de contestarle a la mayor cantidad. Y bueno, pues de repente supongo que se le da la casualidad de contestarle a una persona doble y chance a otra no. Pero, pues bueno, les pido una disculpa. Pero sí es como medio complicado. ¿Qué? ¿Cómo me han ido las grabaciones de la novela? Pues bien, he grabado muy poquito en realidad. Empecé a grabar el martes pasado. Ha estado cansado porque como es en Puebla, he tenido que estar yendo y viniendo. Y de hecho he ido así por una, por dos escenas. He grabado muy poquito. De hecho, el otro día apenas conocí a Horacio Pancher, que va a ser de mi esposo. Apenas vi a Michelle, que bueno, una vez más es de mi familia, ahora es mi hermana. Entonces, solamente había grabado con Patty Reyes Espíndola. Entonces, pues bueno, como agarrándole apenas la onda de qué personaje es quién y todas estas cosas y entendiendo más, ¿no? Como también acerca de mi propio personaje. Pero, Dani, que no escuchas lo que dices. Pero, bueno, que no escuchas lo que digo, más bien. Bueno, entonces no vas a escuchar mis saludos. Pero sí, apenas agarrándole la onda, pero la verdad que padre. ¿Cómo es trabajar con? Hacela Robinson, César Ébora. Pues, la verdad, padrísimo. Hacela es una mujer bien padre, o sea, increíble. O sea, es una mujer bien interesante, increíble actriz. Y aparte es muy buena compañera. O sea, es como que te cuida mucho. Y es este... No sé, yo la veo ya como una mujer así muy valiente. Y siempre es así de proteger, ¿no? Y de cobijar así a la gente que esté a su alrededor. Y César, bueno, César es un encanto. Creo que ya trabajé dos veces con él. No, bueno, siempre está de buenas, de lo que le preguntes. O sea, de verdad, a veces le echamos carrilla, ¿no? Se me hace que ya estás inventando y no es cierto. Y no, lo buscas y sí es cierto. Pero de verdad sabe de todo. Es un nombre muy culto. Y aparte, muy padre trabajar con los dos. Muchos besos. Meya, Arifan, ya ves, te contesté un chorro de veces. Y luego, luego vas a estar de área dramática. Saludos hasta Acapulco, Alejandro. Es Ebrit, espero que lo esté diciendo bien. Muchos besos. Ah, Sabri Sol, Sabrina, Rocío, Ilse, Tatiana, Betty. Bueno, les mando muchos besos a todos. Este, ¿cuándo voy a Honduras? Uy, pues invítenme, ¿no? Nunca he ido. Invítenme y por allá les caigo pronto. Bueno. Me río sola, la verdad. Pero pues hice muchas cosas que leo aquí. No les puedo contar. Algo exclusivo para mis fans. Pues, ¿qué les cuento? Si les cuento todo, si soy bien chismosa. De repente, fíjate que eso me pasa en entrevistas. Que de repente es así de... A ver, Ariadne, dinos algo que nadie sepa de ti. Digo, si todos saben de mí, todos les cuento siempre. Pero bueno. Muchos besos a Irene, Nelly, Fanny, Nuria. Muchos besos. Este... Ay, aquí estás. Aida, que te logras conectar un ratito. Oye, pues qué bueno. Ay, qué rico que tienes parrillada. Me hubieras invitado. Yo aquí estoy en mi casa. Pues, Tachi y Tito ahí están sufriendo porque quieren salir a pasear como siempre. Mira, Tito, ven. Ven. Saluda. Tito parece como papelerito, una cosa así. Se los juro que sí lo baño, pero como es así blanquillo y corre y se aloca. Miren, su suéter de Bob Esponja. Se lo compró mi mamá. Tito. Hola. Hola, Tito. Bueno, ya. Bye. Gracias por participar. Bye. Y este... Y... Y entonces, pues, eso es lo que pasa, ¿no? Básicamente. Con Tito, por más que lo bañe diario, está cochino. Este... Muchos besos. Pau Cabral, 23. Te mando muchos besos. Este... Que si vi la gorra que dice Arifam. Sí, la vi, me gustó. No sé cómo le hacen de repente para hacer todas esas cosas, ¿eh? Me sorprenden. Pero muchísimas gracias, claro que la vi. Un beso a Elena, Itzel y Rocío. A ver, déjenme ver. Les digo que esta cosa de repente se frisea. H4RRIHolic. Un beso. ¿Quién te robó el suéter? Bueno, ya leí, ya no supe quién le robó el suéter a quién. Ay, muchas gracias, Alexan. Te mando muchos besos. Saludos para Brasil. Ay, qué padre ir a Brasil, ¿no? Nunca he ido. Este... Pero bueno, ojalá que un día pronto me toque ir allá. ¿Cómo llegó Tito a tu vida? Pues... Pues llegó a la vida de mi mamá, básicamente. O sea, obviamente fue de mi mamá de quien saqué esta cosa, este... De que me gustan los perritos, ¿no? Y de repente esta... Pues puede ser sensibilidad, ¿no? De... Cuando veo perritos en la calle, o sea, y de verdad no... Muchas veces les digo, no, o sea, la gente sí hace cosas por... Como por poner o el ejemplo o que no digan que... Todas estas cosas. Yo de repente lo hago porque verdaderamente sufro, ¿no? Me parece una situación muy triste, este... Verlos ahí en la calle y en condiciones muy feas. Y mi mamá estando en Vallarta, este... Lo encontró en la calle y entonces fue así de... Bueno, no puedo recoger a todos los perros del mundo, pero bueno... Ya, que Dios lo bendiga, no sé qué, que le vaya bien. Fue a la tienda y se lo vuelve a encontrar, entonces otra vez ya... Que Dios lo bendiga, no sé qué. Va a otro lado y otra vez se lo encuentra, entonces fue así de... Ay, no, ya. Entonces son muchas señales y ya este... Lo agarró, lo ayudaron a agarrarlo y así porque como que... Corría. Y este... Y ya desde ese momento cuando lo recogió me dijo... Y yo le dije, no, pues sabes qué, yo me lo quedo. Igual yo estaba buscando... ¿Se acuerdan que les había dicho de un hermano para Tacha? Entonces le dije, pues ya, me lo quedo yo y así. Entonces, bueno, aquí está. Hubo un capítulo bastante dramático en nuestras vidas hace un par de semanas. Porque Tacha está ahorita como de la hermana maldita, ¿no? De la familia, entonces obviamente está celosa y obviamente así. Entonces, este... Un día estaba yo en la cocina platicando con mi mamá y de repente veo caer por las escaleras así como algo y yo, ¿qué es eso? Y yo, mamá, se cayó Tito, se cayó Tito. Y entonces se asoma mi mamá, o sea, se cayó como de dos pisos, pero estamos seguras de que Tacha la aventó, lo aventó. Entonces, pero bueno, ya se le está pasando esa cosa mala y celosa y así. Y ya ahora cuando lo sacó a pasear, ya como que si llega un perro, lo protege y así. Ya, ya está más buena onda. Muchas gracias, arroba irasemam, por lo de la revista H. Muchas gracias, que salió muy guapa, dice. Este, muchos besos hasta Monterrey, que me regalaron de San Valentín. Pues me regalaron la compañía de mis amigos. Fuimos a cantar a un... como carioque, así súper divertido. La verdad que me la pasé muy divertida. Este, pues me regalaron flores, me regalaron detallitos así. Muy lindos, la verdad. Geraldine, muchas gracias, igual a ti. Me caen gordos todos, ¿no? Alcanzas a leer mis mensajes, Lord Pime o Pim o Pim. No sé cómo se diga, pero bueno, muchos besos. Pues sí, les digo que está cañón, que se me pasan rápido, pero bueno, pues aquí estoy. Caro Freijo, mil besos hasta Argentina, que me extrañan allá. Ay, sí, chismosita, si ni me viste. Pero vas a ver, pronto voy a caer por allá, me encantó Argentina. Besos hasta Marruecos.